No, no. All you look for is love from someone else. ¡Se hace lo que se puede! Estoy muy oscura. O sea, no sé, siento que estoy más bien muy pálida. Esperen un momento. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Iván, bienvenidos a mi canal. Si esta es la primera vez que nos visitas, pues bienvenido, bienvenida, bienvenida. Espero que encuentres un contenido que sea de tu agrado, que te guste, que te divierta, que te entretenga o que simplemente te haga pasar el rato de una forma, no tan aburrida. Como ya se pueden haber dado cuenta por el título, el día de hoy les voy a platicar sobre todo lo que ha cambiado en mi vida después de haber logrado 100 días de ejercicio Si tú me sigues en Instagram, si no lo haces deberías de seguirme, es este de aquí Yo diariamente, de lunes a sábado, les subo videitos muy cortitos de 15 a 30 segundos sobre un poco del ejercicio que hago ese día Ahora, cuando comenzó este asunto de la pandemia, como ya lo mencioné en mis videos pasados de la pérdida de peso y todo eso Yo dije, la neta no voy a hacer ejercicio, o sea, si de por sí me cuesta trabajo ir al gimnasio, pues ahora me va a costar muchísimo más trabajo hacer aquí O sea, donde yo vivo no es como el lugar más hermoso del mundo, como para salir a correr o no sé Entonces decía, ¿y qué voy a hacer en mi casa? ¿no? X Entonces, no voy a indagar mucho en el por qué empezaste el ejercicio, o cuál fue mi motivación para empezar y todo eso Porque ya lo mencioné en mis otros videos, entonces no quiero como meterme demasiado en ese tema para que no sea tan repetitivo Más bien lo que quiero ahora es comentarles y resolverles algunas de las dudas Porque muchísimas y muchísimos de ustedes no se cansan de mandarme mensajes a mi Instagram todos los días Preguntándome por mis rutinas, sobre mi alimentación, sobre qué me motiva, sobre cómo la hago para estar activa Sobre cómo decido qué día ejercitar, qué parte de mi cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera Y por eso mismo también hice este video porque considero importante mencionar todo lo que voy a mencionar Una vez dicho esto, empecemos con el video Bueno, primero que nada, ¿por qué me emociona tanto el haber cumplido 100 días de ejercicio? No es la primera vez que lo hago Y sin duda alguna ahora sé que voy para muchos más Pero ¿por qué me emociona tanto? What's the big deal, you know? Siéndoles muy honesta, he hecho ejercicio, mucho ejercicio a lo largo de toda mi vida Cuando era muy chiquita, nadaba y nadaba durante años Y pues obviamente quien me llevaba a las clases de natación eran mis papás Y pues no faltaba clases de natación a menos de que fuera muy necesario, ¿no? Seguramente nadé años, años, de verdad, años Luego cuando llegué acá a León, pues este, nadé también, bailé Nadie me forzaba a ir, no tenía una beca cultural o algo así que yo dijera Ay, yo necesito bailar pues porque si no me van a quitar la beca o algo así No, bailaba por el puro gusto de bailar y bailé durante mucho tiempo Entonces obviamente también ahí fueron más de 100 días Cuando hice Insanity también lo hacía por el gusto de hacer ejercicio Porque Insanity es un deporte que hasta la fecha me gusta mucho Si quieren que haga el reto de Insanity y ver los cambios y todo eso Déjenmelo allá abajo en los comentarios Cuando hice Insanity estuve también meses en Insanity y no faltaba Y estuve más de 100 días, ¿sabes? Entonces he estado haciendo deporte muchas veces en mi vida Pero son cosas que a mí me gustan, que a mí me apasionan, que a mí me interesan Y que sobre todo, en su gran mayoría, pago para ir a las clases Bueno, o mis papás pagaban para ir a las clases, ¿no? Entonces siento que siempre estuvo detrás de mí como esa pequeña vocecita que me decía Si no vas, estás desperdiciando el dinero de tus papás Y a veces siento que esa era una motivación completamente incorrecta Reconozco a mucha gente que hasta la fecha es así de Extraño ir a mis clases de X o extraño ir a mis clases de tal Porque las pagaba y al menos me motivaba el no echar a perder mi dinero Y es como... No los juzgo porque les digo, yo pasé por eso muchas veces también Y les repito, siento que es un incentivo súper erróneo Siento que si tú quieres hacer un deporte, lo hagas por ti mismo Igual que todo lo que vas a hacer en tu vida Toda acción, todo cambio que hagas en tu vida tiene que ser por y para ti Sin que haya como una condicionante En este caso, si tú quieres empezar a hacer ejercicio Empieza a hacerlo porque a ti te motiva, porque a ti te mueve Porque tú quieres hacerlo No porque digas, ay, tengo que hacerlo porque todos mis amigos lo hacen O porque mis papás quieren que lo haga O porque si hago ejercicio me voy a poner bien sabrosa Y le voy a gustar a perenganito No, deja a un lado todas esas ganas falsas tuyas por empezar a hacer ejercicio Y empieza a hacer ejercicio porque tú lo quieres hacer Porque a ti te nace, porque quieres ver un cambio a lo mejor físico O simplemente porque te quieres sentir más activo Pero hazlo por ti Entonces esa sería la primera cosa que hizo que yo empezara a hacer ejercicio Dije, ¿por qué no voy a dejar de hacer ejercicio un mes Y luego regresar al gimnasio y estar toda bofeada Toda muerta, sin condición Pelas, ¿no? Porque aparte eso es algo bien horrible del ejercicio En ganar condición te tardas meses Pero en perderla te tardas una semana O sea, cañón Entonces yo empecé a hacer ejercicio principalmente por no perder condición Ahora, uno de los comentarios que más recibo es Vale, ¿cómo me gustaría tener tu constancia? Vale, ¿cómo me gustaría tener la actitud como tú? Vale, ¿cómo me gustaría tener tu motivación para hacer ejercicio? No la quieras tener y tenla, punto ¿Tú tienes ganas de hacer ejercicio? De nuevo, por y para ti Quítate de pretextos estúpidos O sea, neta la gente en general Nosotros somos como especialistas Para ponernos pretextos para absolutamente todo O sea, ¿quieres tener mi actitud? ¿Quieres tener mis ganas? ¿Quieres tener mi constancia? ¿Quieres tener mi motivación? Tenla, punto Ay, vale, es que no sé qué hacer Después del no tengo tu persistencia Es no sé qué hacer Hay infinidad, infinidad de videos en YouTube En Instagram, en Facebook De gente que se dedica a hacer rutinas Ahora, aquí quiero aclarar un punto muy, muy, muy importante Me ha tocado ver a cada charlatán A cada estafador, estafadora Que neta dices, what the fuck Mucha gente viene y me dice a mí Vale, deberías de darnos rutinas tú Vale, deberías de darnos clases ¿Y cuál es mi respuesta? No ¿Por qué no? Ay, pinche vieja mamona Ay, ¿qué te cuesta? Ay, ándale, somos amigos No Porque mi cuerpo no es tu cuerpo Y porque lo que yo quiero hacer O sea, si yo estoy enfocada en alguna zona de mi cuerpo Tal vez tú no te quieres enfocar en esa zona de tu cuerpo Hay un mundo de diferencia entre todos los cuerpos del universo Y yo no soy una persona certificada Para darte una rutina en cuanto a lo que tú necesitas ¿Ok? Que es a lo que voy con la charlatanería de mucha gente El que yo sepa cómo hacer ejercicio El que yo sepa qué rutina seguir para mí No significa que yo esté capacitada o certificada para darte clases a ti El que una persona esté super fit No la hace capacitada ni certificada para darte clases o darte rutinas Sí, puedo orientarte Yo puedo orientarte Yo puedo decirte Ah, aguas, te estás haciendo mal la sentadilla Porque tus rodillas están sobrepasando tus pies Y si haces eso te las vas a lastimar y va a estar bien ojete Yo puedo orientarte Claro que puedo orientarte Porque yo llevo mucho tiempo Independientemente de esos 100 días Haciendo ejercicio Porque son cosas que vas aprendiendo a lo largo de tu vida ejercitando Pero eso a mí no me da la capacidad Ni la certificación para asesorarte En ejercicios ni en alimentación Mucho menos en alimentación Y he visto a muchos influencers Instagramers Sobre todo Instagramers Que como están bien sabrosotas O bien sabrosotes Y tienen muchos seguidores Por consecuencia Se sienten con la capacidad O la autoridad De asesorarte Y de cobrarte incluso Por darte rutinas genéricas Y asesorías de alimentación genéricas ¿Por qué sé esto? Porque yo he visto este tipo de planes Durante muchísimos años O sea, a lo mejor para ahorita Para muchos es nuevo Porque está en Instagram Pero yo lo he visto desde Facebook Gente que te cobra 700, 800 pesos Por retos de tres semanas Donde vas a ver cambios impresionantes Son planes tan genéricos Que ni siquiera se preocupan Por cuál es tu meta Es como ¿Quieres perder peso? Bien es esta ¿Quieres ganar musa muscular? Bien es esta ¿Y saben qué es lo más cañón de todo eso? Que toda esa gente Que te está dando planes alimenticios No es nutriólogo Y no está certificado En la mayoría de los tiempos En asesoría deportiva O como sea que se llame Ni siquiera tengo idea Esas personas están haciendo Asquerosamente ricas Lucrando con tu salud Así de plano Entonces Mucho, mucho, mucho Mucho ojo Con quién se van a ir a meter Ya sea Instagramer Ya sea YouTuber Ya sea su amiga Juanita de toda la vida Tengan mucho cuidado De verdad Les repito No es lo mismo Poderte orientar A ponerte rutinas Y ponerte planes de alimentación ¿Ok? No sé por qué empecé A contar todo esto Entonces Después de todo Este paréntesis Gran paréntesis cultural Salió todo esto Al tema Porque No me digan Que no saben qué hacer Hay millones de De videos en YouTube Y en lo que voy Es que muchos 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 De esas personas Que sí están certificadas Y que sí se dedican Al coaching Al entrenamiento Al como le quieran llamar Ustedes Ahí está Ahí lo dicen Incluso esas personas Entonces Nada más fíjense Que la persona A la que ustedes Están viendo En YouTube O las que están Siguiendo en Instagram Sea una persona Certificada Para enseñar Para dar clases A ese tipo de ejercicio No nada más Porque está súper sabrosa Seguien por eso ¿Ok? Porque aparte Es claro Que una persona Que está súper sabrosa No nada más Hace el ejercicio Que les muestra También seamos muy conscientes De ese tipo de cosas No les voy a mencionar En este momento Los canales que veo Pero sí se los voy a dejar Allá abajo En la cajita feliz Y pues bueno Esas son las tres cosas Que creo que más me dicen O me preguntan Pues de que Quiero tu constancia Pásanos tus rutinas Y de dónde sacas Tus rutinas Ahí está la respuesta Investiguen mucho En internet Si quieren O sea Todo lo tienen Al alcance De sus manitas ¿Ok? Ok Ahora sí Ahora sí A lo que nos truje Chencha Es ¿Qué ha cambiado Mi vida Después de 100 días De ejercicio? Obviamente Físicamente Yo he visto cambios Bastantes cambios Pero no solamente Se los debo al ejercicio Ha cambiado Mi resistencia Mi condición Mi fuerza Mi fuerza He notado Como por ejemplo Esto Esto ya no lo tenía Digo Todavía tenemos acá Esto Pero O sea Esto En cuanto a nunca acabar Pero esto no existía Y ahora existe He notado ciertas partes De mi cuerpo Mucho más tonificadas Mis piernas Por ejemplo Y no soy la única Que lo ha notado También ustedes lo han notado Obviamente A veces es como que Me costaba muchísimo Hacer No sé Ejemplo 10, 60 días seguidas Y ahora hago 30 ¿No? Entonces Todo eso ha cambiado Y eso obviamente Si se lo debo 100% Al ejercicio Cubierto Gracias a esto ¿Qué clase de ejercicios Me gusta? ¿Qué clase de ejercicios No me gusta? ¿Cuáles me cuestan trabajo? Por ejemplo A mí me cuesta muchísimo Trabajo La fuerza en los brazos Y he ido poco a poco Buscando ejercicios Para fortalecer más los brazos Y me cuesta O sea Son los días Que ejercito los brazos Me cuesta un chorro Yo digo Hoy no quiero hacer brazos Y es como Tienes que hacerlo En cuanto a lo general Así es como ha cambiado mi vida 100 días de ejercicio Otra cosa que he notado mucho Es que A mí Me funciona muchísimo más Hacer el ejercicio en la mañana Que en la noche Y esto A mí A mí Valeria También me ha traído muchos beneficios ¿Por qué? Porque me despierto Hago mi ejercicio Y algo he de liberar Haciendo ejercicio Que la verdad Me despierta más O sea Es como Yo me activo Y es como Entonces prefiero hacerlo en la mañana Es un beneficio Que en lo personal Encuentro fantástico Y fabuloso Porque Me despierto temprano Hago mi ejercicio temprano Me meto a bañar temprano Estoy arreglada temprano Y todo el día me rinde Además de esto También el ejercicio A mí me ha traído Muchos beneficios Acá ¿Por qué digo que acá? Porque Es el momento Del día que dedico Para mí Así como lo mencioné En mi video De mi perda de peso O sea Es el momento En el que yo digo Es mi momento Es mi hora Hora y media Dedicada Hacia mí Es todo el amor Que me voy a dar Porque no sé si al rato Voy a tener los ánimos Si me entienden Es como Me despierto Con los ánimos De saber que me toca Hacer ejercicio Me despierto Con los ánimos De saber que es el tiempo Dedicado para mí Que voy a sudar Que voy a liberar Que a lo mejor el día anterior Fue un día muy súper pesado Pero voy a hacer Voy a liberar Todo ese coraje Todo Todo O sea Siento que el ejercicio Es muy Liberador Entonces a mí Me ha ayudado muchísimo Y los días Que he llegado A no hacer ejercicio Que sí No lo he hecho Porque me siento Muy pesada Físicamente O muy cansada Anímicamente O como ustedes Lo quieran ver Me cuesta mucho Al día siguiente Retomar Me cuesta muchísimo Y no me siento productiva Es una cuestión Muy personal Pero así es como Ha cambiado mi vida En estos 100 días de ejercicio ¿No? Siento que soy una persona Más feliz A lo mejor es muy extraño Decirlo así Entonces Si tú quieres empezar A hacer ejercicio Recuerda hacerlo Por y para ti Porque tú quieres Porque tú tienes ganas No busques una condición No busques complacer a nadie No busques un cambio A los tres días No Deja de ponerte pretextos Busca algo que te guste O sea Simplemente busca Infórmate Y siempre con personas Que sean certificadas Y capacitadas Para ayudar Pues nada Creo que este video Ya duró mucho Pero creo que sí Era importante Tocar todos esos temas Que toqué Porque les digo A diario llegan Mensajes a mi Instagram Pidiéndome planes de alimentación Rutinas de ejercicio Que les diga ¿A quién sigo? ¿Por qué sigo? Casi casi que les mande Lo que hice en el día Y la verdad es que Siento que está Increíble Todo el apoyo Todo el amor Todo como el eco O el corum Que mi cambio físico Ha traído Más allá de ese cambio físico Y lo hablaba justo Hace unos días Con mi amiga Reginita My Love Te amo Regina Ella me lo dijo Mi hijo Vale Es que independientemente De tu físico Te ves feliz Te ves Como más suelta Te ves como con energía Y es lo mismo que les digo O sea No viene tanto El cambio físico Que logré en mí Sino el cómo me hace sentir Y es que a mí Hacer ejercicio A mí comer bien De lunes a viernes A mí eso me hace feliz O sea Hay gente que me dice Ay no seas mamón Es miércoles Vamos a tomarnos una chela Es como no ¿Por qué? Pues porque no quiero hacer eso Es como Ay es este lunes No hagas ejercicio Es como no ¿Por qué? Porque a mí me gusta hacer ejercicio A mí me gusta comer bien Y me gusta saber Que hice un proceso bien Para al final Obtener mis recompensas Y esto me hace feliz Me hace estar alegre Me hace estar activa Me encanta Y se lo dije a Regina Me encanta sobre todo Que yo no pensé Que fuera a inspirar O a motivar A muchos A muchas de ustedes Jamás en la vida Pensé eso O sea Jamás 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 Y me llena de mucha emoción Y mucha satisfacción Que muchos de ustedes Me manden de que Vale Hoy cumplí mi día 20 Vale Hoy cumplí apenas mi día 3 Soy súper motivada Vale Hoy cumplí mi día 30 Y no sabes cuánto me cuesta Pararme en las mañanas Pero me hace muy feliz Hacer ejercicio Este video Este video sí Es para compartir Con ustedes Los cambios Que hubo en mí En 100 días de ejercicio Y para decirles Que voy por muchos más Y que cuando cumpla 200 días Puedo hacer un live En mi Instagram Y cuando cumpla un año Obviamente voy a estar aquí En YouTube Compartiéndoles Mis cambios en general De un año Después de hacer ejercicio Y tal Y esto da una revolución De amor propio Es lo que hablábamos Regina y yo Decíamos Es que esto va más allá De cómo te puedas ver Es una revolución De amor propio Y está padrísimo Que la hayas encontrado A través del ejercicio Entonces ¿Quieres un cambio? Hazlo Y pues bueno Simplemente era Con el propósito De resolver algunas De sus dudas Espero que haya servido De algo Para decirles Cómo ha cambiado Mi vida en 100 días Que suena muchísimo Se los juro Que suena muchísimo No es la primera vez Que no digo Que suena poco Suena muchísimo Y me lleno Me lleno de orgullo Me lleno de alegría Y igual me llena De orgullo y de alegría A todas las personas Que ya se quitaban Los pretextos Y están empezando A hacer algo Por y para ellos Y pues nada Espero que les haya gustado Este video Síganme en mi Instagram Que ahí es donde Todos los días Subo mi motivación Ejercitacional Y donde luego Les hago preguntas Para qué videos Vamos a hacer Aquí en este canal Y todo eso Y por ahí Interactúo mucho Con ustedes También síganme De que en mi Twitter Que es el segundo lugar Después de Instagram Donde más interactúo TikTok y Facebook Y también No olviden seguirme En mi podcast Que sube el episodio Una bocada Jueves Y así Y pues Antes de que concluya Por completo este video Les voy a dejar Un recap De mis 100 días Ejercitando Wow En cámara súper rápida Algo pasa Que cuando descargo Mis videos Subo mis videos De Instagram Al drive Y del drive Luego los descargo Cuando los paso Al editor Como que se Pixelean Se No sé Algo raro pasa Lo intenté En computadoras distintas No sé qué show Ni modo Es lo que se puede Entonces Espero que disfruten Mi timelapse De sientes ejercitando Los quiero muchísimo Les mando un súper beso Y nos vemos La próxima semana Adiós Nemo Chau Hen Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.